Con cariño para las chicas bonitas, y un buen consejo, no se pinten mucho, oiga. Oye chicas, ¿y por qué? ¿Por qué te pintas tanto? Si bonita se te ve, cuando estás sencillita, oye chicas, ¿y por qué? ¿Por qué te pintas tanto? Si bonita se te ve, cuando estás sencillita. Oye chicas, ¿y por qué? ¿Por qué te pintas tanto? Si bonita se te ve, cuando estás sencillita. Oye chicas, ¿y por qué? ¿Por qué te pintas tanto? Si bonita se te ve, cuando estás sencillita. ¿Por qué te pintas tus ojos? Si bonita. ¿Por qué te pintas tus labios? Si bonita. ¿Por qué te pintas tus cejas? Si bonita. Si te pido un beso, chica bonita. ¿Dómero quién está? Chica bonita. ¿Ten pa' durma el maquillaje? Chica bonita. Chicas lindas. Para todas las estudiantes. Que lo hacen, pero sin pintura. ¡Sin pintura! Y todo el mundo gozando. ¡Qué bonitas que son las mujeres! Oye chicas, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te pintas tanto? Si bonita se te ve, cuando estás sencillita. Oye chicas, ¿y por qué? ¿Por qué te pintas tanto? Si bonita se te ve, cuando estás sencillita. Chica bonita. ¿Por qué te pintas tus ojos? Chica bonita. ¿Por qué te pintas tus labios? Chica bonita. ¿Por qué te pintas tus cejas? Chica bonita. Ah, ah, ah. Si te pido un beso. Chica bonita. ¿No me lo quieres dar? Chica bonita. ¿Por qué te pintas tus ojos? Chica bonita. ¿Por qué te pintas tus labios? Chica bonita. ¿Por qué te pintas tus cejas? Chica bonita.